la hondura para tirarme después oh una vaina de yo me asando si yo me asando bueno eso se ve hondo pero no nos haya engañado una piedra si si ven en el mercado y yo no me visto esta grabando una vez mas aunque yo no quiera tengo que poner mi vida en riesgo por todos mis compañeros mis amigos los que me ven mis admiradores primero que todo los admiradores de COSUR y de sargento en armas ahi bajan ya casi voy a probar voy a probar primero con si no joda esta muerto importante lo que he hecho por ustedes mis admiradores ECOSUR o nada si no joda llévetelo bajame el bolso por aquel lado ah pues esta en calidad oi no es muy grande no mire si si ay ya bueno lo malo fuera asi si me tiró asi oi si me fuera tirado aqui si me fuera tirado aqui pero me tiró su vez mira la camara si agua esta frio caliente frio caliente que pregusto no 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 no